Bien, esto es lo que plasmamos nosotros como planificación y propuesta, la verdad, planteamiento del problema sería, se los voy a leer, actualmente el tiempo de respuesta para diversas gestiones de servicios en la solución de problemas o inconvenientes en los diferentes departamentos de la empresa es realmente prolongado. Entonces, llevando semanas o algunas veces hasta meses, perdiendo así la prioridad de estas incidencias o el control de las mismas, verdad, por lo que no se cuenta como una herramienta para poder brindar un seguimiento de dichas gestiones. Y así poder agilizar lo que son los procesos, verdad, de estas mismas, de la resolución de estas mismas. En el alcance, pues, del cual va el planteamiento del problema, verdad, estamos estableciendo los límites siendo uno de estos la mesa de ayuda, que será para uso totalmente interno. Para los usuarios finales, las herramientas de mesa de ayuda serán internos de la organización, entre las funcionalidades del sistema de mesa de ayuda tendremos diferentes usuarios, roles, como por ejemplo, el administrador, el agente, el usuario. El acceso rápido a la información para mejorar tiempos en resultados de resolución de incidencias, herramientas open source, capacitaciones, capacidad, perdón, de manejar tareas, manejo de dashboard, de ticket, manejo de equipos o departamentos internos. Y, pues, en cuanto al enfoque, el servicio está enfocado en solucionar los inconvenientes tecnológicos que suceden dentro de la organización. Brindará y garantizará un soporte oportuno para los usuarios internos. A corto plazo identificaremos las áreas de mejoras en los servicios de TI y dar un servicio al cliente óptimo. En el área de TI servirá para identificar las necesidades y asignación de atribuciones al personal correspondiente. Esto es lo que tenemos hasta el momento, Ingeniero. Ya. Acá lo que les decía es la mesa de servicio de por sí, cuando hablamos de, no es health desk, sino mesa de servicio, ya nos ayuda a que nos incorporemos a procesos de, digamos, de ITIL, que apoyan a la gestión de TI, y que puede, o sea, no viene a resolver la problemática en sí por solo implementar la herramienta, si yo ni siquiera tengo la metodología, aunque sea manual. Eso sí, de cajón todos lo van a hacer, pero lo que sí les falta es identificar algo más dentro de su organización que le dé valor a nivel más funcional. Entonces, la mesa de por sí la tienen que hacer todos, o sea, todos los grupos lo van a hacer. Y parte de lo que ustedes colocaron acá, justificación, les va a ayudar. Pero hay que buscarle un poco más el enfoque de lo que quieren solucionar. Digamos, ahorita salgámonos del entorno de TI, o los que dan soporte, por ejemplo, en TI, ¿cuál es el problema más grande que ustedes ven dentro de la organización que creen que se puede solucionar con alguna mejora en el proceso o en la optimización de? Les daba el ejemplo tradicional que pasa en las organizaciones con el área de recursos humanos, que todo es manual todavía, o las capacitaciones, ¿cómo las hacen? O precisamente tenemos muchos tickets, por ejemplo, y ahorita digamos, en teoría no tenemos una mesa de servicio, pero puede ser que tengamos muchos reportes internos en tecnología para hacer cosas manuales, porque ellos no tienen una plataforma o una solución, y que si nosotros tuviéramos esa solución ya hecha para el área de ventas, compras, mercadeo, o no sé cuál otro, ustedes pueden decir, bueno, con eso mi tigo, que ya no está usando gente de tecnología para cosas operativas, ¿sí? Entonces hay que enfocarse un poquito más en eso. Y ya nos pasamos el tiempo. Gracias. Ok, aquí les coloqué los comentarios en el Excel. El siguiente grupo sería el grupo 4, y tengo acá que es Víctor Daniel Salguero. Buenas noches, va a presentar nuestro compañero Carlos López. Está bien, Carlos. Listo. Cuando quiera. Un momento, le salen por ahí y abriéndolo desde la computadora. Ok, está bien. Ahorita la de acceso. Listo. Bueno, los comentarios que les digo les van a servir porque la siguiente fase tienen que ya saber el enfoque, y ya tienen que saber, por ejemplo, cuáles son las funcionalidades. Yo que ustedes me regreso a los requerimientos y a la presentación, una de las presentaciones que les coloqué en la clase de uno, donde dice lo que tradicionalmente tiene una internet, esa es tradicional, todos la van a tener, o sea, el calendario, el tener un tema de comentarios, todos lo van a tener, y por eso les recomendaba que desde ya puedan buscar algún CMS fácil o un gestor de contenido fácil que les pueda ayudar en este caso. Tenemos ahí problemas técnicos. ¿Me escuchan? Sí, sí, sí lo escuchamos. Ok, excelente. Nosotros realizamos una pequeña presentación. Ajá. El planteamiento del problema. Inicialmente, ¿verdad? Implementamos una, se implementó una metodología 4DX de FrankyCovid, la cual se baja, se basa en rendición de cuentas y métricas cruceramente importantes. Para esto es muy importante la asignación de tareas de diversas áreas y que estas áreas se mantengan comunicadas. Esto, todo esto en base a procesos. Entonces, una de las cuestiones de esta estrategia es poder tener tableros de control. Desde la intranet que estamos proponiendo, se van a poder llevar estos tableros para que todas las áreas involucradas tengan visibilidad en tiempo real y en cada reunión semanal que es de rendición de cuentas, ya todos estén enterados y se ahorre este tiempo y la empresa sea más productiva. Adicional, agregamos al planteamiento del problema, lo que usted dijo que estaba en cajón, para tomarlo en cuenta también, en nuestros alcances. Acá está la metodología 4DX, que básicamente esto es lo que vamos a tener en nuestros tableros. Y nuestro alcance será el poder crear un archivo de documentos y procesos internos. ¿Para qué? Para que en cualquier momento alguien más se incorpora a la organización o alguien más a mitad de las métricas, está en... está en algún... en alguna capacitación o algo, perdón. Y ya no tenemos necesidad de explicarle todo el proceso, de capacitarlo otra vez en 4DX, sino que de una vez se incorpora y ya tiene esa plataforma. ¿Por qué les menciono esto? Durante la pandemia ocurría mucho de que las personas renunciaban o las áreas tenían que crecer, ¿verdad? Al menos en la organización donde yo laboro. Y esto nos llevó a que muchas personas no supieran ni siquiera qué era esta metodología. Solo se reunían cada semana y no sabían. Empezaban a poner métricas que no son y cuestiones así, atrasando mucho el proceso. Eso tanto de que tuvimos que pausar esto y perdimos una de las certificaciones derivado de esto. Entonces, este... este mismo alcance va a hacer que la comunicación y colaboración sea mejor. Se van a tener formularios de gestiones para poder saber si algo corresponde o no. Y una sección documental de manuales y procedimientos, tanto internos como de procesos un poco... operativos, por ejemplo, nosotros tenemos mucha relación con SAT. Entonces, todo esto no tenemos que ir a descargar por plataformas, sino que de una vez lo vamos a poder descargar acá. Y obviamente lo que está de cajón también, la sección de información general, valores corporativos, horarios, directorios. Básicamente esa es nuestra propuesta. Ok. Entonces el enfoque sería para recursos humanos, pero es un sistema de respaldo para la metodología de COVID documental. O sea, de esta metodología que ustedes tienen. Metodología 4X de FranklinCorp. Ok. Yo lo veo bastante bien y el enfoque entonces sería a nivel de recursos humanos. Eso sería la premisa. Es correcto. Ok. FranklinCorp. ¿Listo? Sí. Está bien. Lo único es no perder la vista. Lo otro que falta ahorita es la mesa de servicio y lo que de cajón trae la intranet. Pero el enfoque está bien. Entonces lo que hay que ver, y yo les recomiendo ahí es, para el prototipo que tienen que hacer, busquen algún gestor documental o un sistema de contenido. Por ejemplo, el fresco les puede servir mucho. Muy bien para ese tema. Excelente. O alguna solución similar. Ok. Listo. Listo. Entonces, yo les coloqué aquí, gestor documental o un gestor de contenido. Lo que vimos en clase, documental. Porque ese tiene flujos también. Listo. Ok. Siguiente. El grupo número uno. Solo que acá no tengo líder. Tengo a José Luis, Julio, César y Henry. Entonces, acá, ¿quién de ustedes presentaría? Tengo a Josman y a Alberto, que sí me dijo que no podía venir. Que no, que tuvo un inconveniente. ¿Qué tal? Buenas noches, ingenieras. Buenas noches, compañeros. Si gustan, les presento yo lo que tenemos hasta. Por favor. Ok. Denme un minuto. Solo abro los documentos. Ok. Tenemos hasta las y cuarenta y tres con ustedes. Ahorita me coloco. No sé si logran ver ahí mi pantalla. Sí. Ok. Nosotros tenemos ahí un inconveniente que no hemos logrado contactar a Josman. Entonces, todavía no lo hemos incluido. Solo lo digo ahí por si anda por aquí. Ok. Está bien. Ok. Bueno. Digamos, ¿qué vamos a implementar? Nosotros, esta pequeña presentación es responder nada más las preguntas que teníamos iniciales. Vamos a implementar el control de documentos, control de tarjetas y control de procesos automatizados. O vamos a hacer procesos automatizados. Los siguientes, ¿cuáles son las necesidades? Vamos a tener un control de vacaciones. Administraciones, gestión de incidentes, lo que habíamos hablado que es como que lo que viene de cajón. Gestión de recursos humanos. Y como otro punto, pues están las oportunidades de mejora, que son organizaciones de los clientes, el control de atención brindada, seguimiento de las interacciones, establecer prioridades y optimizar el tiempo de los recursos en consultas. Esto fue como que el resumen que nosotros hicimos en esta pequeña presentación. Pero tengo, les voy a mostrar acá el documento que tenemos, que desarrollamos. Entonces, tenemos acá, pues, el planteamiento del problema. Pues, primero, pues, nos topamos, tenemos acá una empresa que no tiene, pues, digamos, no ha adoptado ninguna metodología, ninguna digitalidad, digamos. Entonces, es un transporte pesado, es una empresa mediana, tiene un aproximado de 30 personas dentro de su personal. Adicional que tiene, tiene empresa personal también que son choferes que no tienen acceso, digamos, a directamente a una herramienta tecnológica, pero es parte del personal. Tenemos también, pues, dentro de las oportunidades que hemos encontrado es mejorar la comunicación, la forma en cómo se reciben las capacitaciones y, pues, ayudar a extender los recursos internos, más que todo porque se utiliza todavía mucho papel y todo. Entonces, para eso vamos a utilizar esta implementación de la Internet. ¿Por qué se necesita implementar? Pues, como les decía yo, todavía hay muchos procesos manuales, hay mucha documentación y muchos documentos físicos que se pueden digitalizar. La forma de comunicación incluso es muy textual, ¿verdad? Es muy a nivel todavía de puras hojas y circulares como antes. Y aquí entre las oportunidades de mejora y que están un poquito más detalladas, por ejemplo, es optimizar la efectividad de la comunicación, la reducción del papel en las oficinas, la reducción de costos operativos a largo plazo, porque sabemos que esto lleva, pues, una inversión. La reducción de tiempo en la cotidianidad del colaborador. Esto es porque si optimizamos algunos procesos que hoy por hoy están de forma muy manuales, vamos a optimizar esos tiempos de los colaboradores. Entonces, los aprendizajes de cómo hoy por hoy también se extienden esas capacitaciones, pues, luego mejorar el tiempo para asignación de las tareas a los colaboradores y se tendrá un control acerca de los recursos utilizados y, pues, a la hora de tener una Internet, ya se puede tener un espacio más abierto para proponer algo ya y expandir la empresa. Entonces, y eso es básicamente lo que hemos tratado. Ah, por acá abajo también, es cierto, tenemos acá ya alguna, pusimos algún, propusimos un sistemita que es más o menos por acá, para no irnos tan, para no hacerlo tan. Bitrix. Ajá, entonces, sí, este, Bitrix 24, es ese que estamos proponiendo ahorita, todavía no lo hemos explorado honestamente, sí, a detalle, pero es el que tenemos ahorita de vista, pues, lo podemos cambiar. Ok. Y eso sería todo lo que tenemos. Mi recomendación para todos es, Bitrix le sirve a ustedes para el tema de proyectos, por ejemplo, es muy bueno en ese sentido, pero para lo que quieren hacer, a mí solo quisiera entender bien el alcance, porque veo que hay bastantes oportunidades para atacar, pero para el tiempo que tienen, porque sí van a tener que hacer el prototipo, o sea, no solo la propuesta, sino que tienen que hacer el prototipo, tienen que ver cuáles, o sea, el alcance es una automatización de algún proceso, o estamos hablando, porque por ahí vi que hablaron un poco de temas educativos, por ejemplo, ahí viene el tema de los LMS tradicionalmente, que se utilizan para dar capacitaciones, por ejemplo, vi un tema de gestor documental, o sea, ¿cuál en sí es el alcance de todas las funcionalidades que van a hacer? Porque ustedes se enfocan a recursos humanos, veo que es gestión de recursos humanos, pero ¿qué de todo es el alcance? Si van a hacer todo, porque lo pueden acotar todavía. Lo veo muy grande. Lo vamos a acotar, es que habíamos pensado que era más como una presentación así, bueno, no una presentación, sino que digamos como que abarcar todo lo que abarca, digamos, apaga la redundancia, una intranet, pero entonces vamos a tratar de enfocarnos en algo, en algún punto específico, pero creo que lo vamos a tener que discutir. Ustedes en gestión de recursos humanos, ¿qué es lo que se van a enfocar? ¿Piensen efectivamente en qué? Porque veo que quieren proyectos, veo que quieren el tema de la capacitación, el tema de procesos, de algo documental, o sea, es mucho para lo que tienen que hacer, o sea, enfóquense en, hay muchos problemas, que es lo que estoy viendo, pero enfóquense en uno, y que sea de recursos humanos, ya lo encontraron, ok, y está bien que encuentren una herramienta que les vaya a ayudar, está perfecto. Aparte es lo que yo les decía, es la mesa de servicios, que sí o sí la tienen que implementar, y tienen que tener, el tema del calendario, o sea, lo que les mostré en la primera presentación de la clase, y de lo que tiene una internet de cajón, eso si quieren, ahí está la presentación, revísenla, eso de cajón todos lo van a tener que tener, eso no tiene un enfoque, para mercadeo, o para TIC, sino es, es herramientas para todos los de la organización, eso es en general, pero la propuesta de valor que nosotros vemos, sí tiene que ser enfocado, a un problema específico, de alguna área en particular, ¿sí? Entonces, de todos esos, yo veo que hay viables, dos problemas, pero sí, aquí les estoy colocando, que lo que hay que hacer es, como que aterrizar mejor, cuál es el alcance, si no van a querer resolverle la vida a la empresa, con todo, pero, pero en tiempo y costo, les va a salir muy caro, y en tiempo es mucho. Con todo y con nada. Sí, quieren hacer todo, pero no, bueno, entonces aquí les coloqué como el precio. Gracias. Gracias. Siguiente, el grupo 5, tengo acá que es Pedro Giovanni, el líder. ¿Anoche? ¿Me escucha? Sí, sí, te lo escucho. Te presento el documento. ¿Me indicas si ya puede ver? Está cargando. Ok, está lista. Ya, ya lo veo. Bueno, lo comento, lo que hablamos con nuestros compañeros, es enfocado a una empresa que se dedica a vender repuestos, de automóviles, ¿verdad? Y el problema principal que encontramos que no cuentan con una entraneta de por sí, pero no tienen una manera de gestionar todos los artículos con lo que cuentan y la manera de gestionar sus ventas, ¿verdad? Y lo que nos enfocamos en esa área, que sería el área de ventas de los artículos, aparte de su mesa de ayuda, que ya viene por sí. ¿Qué problema vieron? ¿Qué problema vimos? Ajá, en ventas. Ajá, de que no tienen una manera de gestionarlo de manera adecuada. Tienen más que todo en Excel y los archivos también en documentos generales, ¿verdad? Ajá. Ese fue el problema que encontramos. Y el enfoque sería en el área de ventas, ¿verdad? No me queda claro que en sí cuál es el problema de ventas. tal vez si pudiera explicarlo un poquito más. Sí, también. De que vimos de que como ellos venden artículos de, no, venden repuestos de automóviles, la forma en la forma en que gestionan todos esos, todos los artículos, o sea, como que la área administrativa de esos repuestos, la forma que lo tengan organizado, no es la manera adecuada. Lo tenemos que todo en Excel, o en Word, ¿verdad? Entonces lo que nosotros tenemos es que tienen una manera mejor de administrar esos documentos a través de internet. Ok, entonces lo que entiendo es que ¿estamos hablando de documentos? O sea, digamos, tal vez como para entender, es un tema de si son documentos, ¿se refiere a facturas, respaldos, algo que apoye? factura, respaldos, ajá, y también tener un control de todo el inventario de los repuestos, incluido. Ok, ahí estamos hablando de otra cosa. Yo creo que tienen que enfocar, por ejemplo, también se fijan en qué era, qué, pensemos en causa y efecto. El efecto sería que al mes resulta que encontramos repuestos que cuando llegó un cliente les dijimos que no había y resulta que los encontramos en una caja en una de los stock y no lo vendimos. Entonces, eso genera pérdidas, ¿sí? Eso es falta de control. Identificamos que a la hora de, de, por ejemplo, recibir los, recibir el producto, se extravían las facturas con que se reciben y se pagan. Ok, entonces, falta de control. Cuando se vende, a veces se factura y a veces no se factura, ¿sí? se factura, pero a veces no coincide la orden de, de, de salida del, del producto o la orden del pedido con la factura, por ejemplo. Entonces, esas cosas son las que hay que definir. Entonces, dicen, bueno, lo que nosotros no, lo que vemos ahí de mayor problema es, o es el ingreso del producto dentro de la, dentro del stock, o la salida del producto dentro del stock, o realmente es la, el tema de la logística en la venta, o realmente no, no hay un sistema para las ventas. Entonces, ustedes dicen, bueno, ah, para eso yo diría, yo propondría un ERP, por ejemplo, y un tema de control de ventas, pero solo si fuera ventas, por ejemplo. Entonces, hay que definir bien, bien, qué nos está ocasionando este problema para verlo ya como una oportunidad, porque si no, como les decía a sus compañeros, van a querer resolver muchas cosas, pero no sabemos qué es lo más importante. Si lo más importante es que siempre a final de mes encontramos siempre el producto que decimos que no hay y lo encontramos, estamos generándole pérdidas a la organización porque puede ser que el producto tenga caducidad o puede ser de que hay un tiempo que nos dé el proveedor para retenernos y darnos un respaldo para devoluciones, por ejemplo, y resulta que puede ser que lo que estemos vendiendo ahí o lo que se quedó guardado ya perdió su garantía y ya no lo vamos a poder devolver en caso de que hubiera algún reclamo porque pues el repuesto está en mal estado o fuera de garantía, por ejemplo. Eso pasa con los repuestos. Eso es lo que hay que ver. ¿Qué es lo que más nos duele? De todo eso, yo les diría que atercen un poquito más. La idea de ventas me parece bien, pero solo véanlo y segméntelo porque a la hora que lo quieran hacer les va a llevar mucho tiempo. Trato de que sea un proceso y de todos modos todos van a tener que documentar ese proceso. O sea, ahorita ya tenemos el BPMN el que vamos a usar el cloud el que estamos usando en línea y ahí ustedes tienen una parte donde tienen que documentar ese proceso que les duele, que va a ser conformado. O sea, si es ventas van a tener que poner todo. O sea, desde quien recibe, de la logística, de que lo registra el contador, se va la factura a la SAT, etcétera. O sea, todo eso. Por eso les digo que a la hora que ya lo estén diseñando se van a dar cuenta que va a ser bastante complejo. Entonces, enfóquense en un problema de todos los que puedan haber. En este caso, les están diciendo resuelvan uno de todo lo que pueda existir. Ok. Sí. Listo. Y el último sería Víctor Daniel. En general, fíjese que nosotros ya pasamos y ya pasaron, solo que lo colocó en el grupo número 3 como que sus observaciones. ¿En serio? Sí. Es que el José Alejandro la confundió, pero yo. No, 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 no. Tengo, vamos a ver, vamos a ver. Creo que el, el 1, vamos a ver, tengo el gestor, gestión de recursos humanos. Sí. En el 2, en el 3, perdón, tengo a Edwin, que es solo me presentaron la mesa. El grupo 4 éramos nosotros el gestor de recursos humanos. Ah, ok. Entonces, ustedes no son el 1. No, somos el 4. Pero me dijeron que les falta a Josman. Sí, sí, nosotros somos el 1, donde estaba José Luis, Josman. Ajá. Ajá, o sea, aparece Josman ahí que, que está pendiente, pero de repente tal vez entonces él ya está metido en otro grupo. Pero si está. Me confundieron. El grupo 1 es José Luis, Julio César, Henry y Adalberto. Ajá, que tengo gestión de recursos humanos. Correcto. Tienen que aterrizar la idea con el 1. Estamos perfectos. Exactamente. El 3, porque dice que solo presentaron la mesa. El 3 también es el de recursos humanos, ingenera. Ah. 4. Ok. Entonces ya los confundí. Voy a ver la grabación. Ok. Y este, el 5, sí es el de ventas, ¿verdad? Sí. Ok. Entonces, ¿por qué los tengo aquí? ¿Qué falta? El 4. Tenemos el segundo grupo en pasar, el de la aplicación 4DX. Si gusta, puedo pasar otra vez. No. Vamos a ver. Ok. Yo tengo que el sistema de respaldo metodología COVID. ¿Es ese? Sí. Entonces me falta, yo los coloqué como grupo 2, José Alejandro, Iván Vladimir. Sí, faltamos nosotros. No, no, no somos. Si no, les voy a colocar una nota que no es. Ok. Entonces me falta agrupados. Ahí está. Así es, ingeniero. Ok. Ah, es que yo coloqué José Alejandro, es que hay dos José Alejandro, correcto. Unos González y el otro es Ramírez. Ramírez. Listo. Listo. Bueno, voy a pasar yo por el grupo número 2, sería más, ¿verdad? Ajá. Ok. Me indican si logran ver mi pantalla. Sí, ya lo vemos. Ahí, perdón. Listo. Muy bien, buenas noches, buenas noches a todos. Les vamos a mostrar nuestro planteamiento del problema. Y se trata del siguiente, es la falta de seguridad en los servicios actuales que utiliza el área de recursos humanos. Esto provoca una desconfianza en el personal, sobre todo por el tipo de información que pueden publicar, ya que no existe la posibilidad de que este activo, ya que existe la posibilidad de que este activo se vea afectado y vulnerado por algún tipo de usuario externo a la empresa o a la organización. Además, a esto se le suma la necesidad de aumentar la disponibilidad de los archivos y su acceso en el resto de las áreas. ¿Por qué se necesita implementar? Se necesita implementar un servicio de acceso a los archivos y mejorando los protocolos de seguridad para mantener un aspecto de confianza y una característica de eficiencia en el personal del área de recursos humanos y aparte también mejorar cómo se van a consumir los archivos que sea de una forma más controlada. Las necesidades que nosotros pudimos digamos así observar son las siguientes y aumentar la disponibilidad de los documentos empresariales para los usuarios con acceso pero perdón ahí por el río mejorar la seguridad por medio de nuevos protocolos de seguridad y roles de usuarios bien establecidos y por último tenemos la implementación y la autogestión de permisos para que los usuarios puedan solicitar de manera segura y rápida y los accesos para que sean validados y mostrar la información solicitada dentro del alcance tenemos mejorar el trabajo en equipo y mantener el acceso desde cualquier dispositivo hacia nuestro digamoslo así hacia nuestro manejador de archivos mejorando la seguridad el enfoque que se le da es el siguiente tendrá el enfoque que tendrá el internet es el siguiente que es para mejorar el acceso a la información en el área de recursos humanos obteniendo accesos permisos y roles con más robustez en su creación y para el manejo de los activos de la organización todo esto basándonos en que una un intranet debe también cumplir ciertas características como lo habíamos visto de ser limpio funcional un diseño fácil de usar también mantener el directorio de los empleados y otras características que vimos y eso sería eso sería todo no sé si hay alguna duda ok entiendo yo que está enfocado recursos humanos por el tema de los accesos y ustedes quieren hacer como un sistema sobre eso si así es ok eso estaría pegado a tener un solo consolidado de todas las de todos los accesos en sí o con el Active Directory por ejemplo o estamos hablando de usuarios particulares solo que centralizados en alguna solución estábamos pensando en que se centralizara todo en este gestor con los accesos de un Active Directory y asignados por una aplicación ¿verdad? ok hay soluciones que hacen eso ya para que lo puedan evaluar ok está bien hay en la nube y hay un premise que se dedican a que ustedes o sea lo que hace es que ustedes utilizan gestionan le dan esa herramienta al de recursos humanos por ejemplo pero puede utilizar la estructura del Active Directory como tal y ya solo lo mapean y lo que deberían de hacer es que todas las herramientas ya sea un premise o las que tengan se pegan a esta solución o sea pueden usarla como puente o puede ser de que todas ya estén pegadas al Active Directory y entonces lo que hace esta es tenemos la solución normalmente son IDCS que me gestiona y se pega al Active Directory y el Active Directory ya está pegado a las aplicaciones esa es una o la otra vez tengo esta solución que se pega a las demás soluciones porque hay unas que no o sea por como fueron diseñadas o por la compatibilidad con el Active Directory ya sea que mi mi plataforma esté desactualizada o que el Active Directory no esté actualizado también por compatibilidad van a tener que buscar un mecanismo intermedio entonces si hay soluciones que hacen eso ya para que no se inventen el agua azucarada y puedan proponer una de esas ok gracias ahí por la recomendación ingeniera nosotros sí también habíamos planteado esta parte si quieren le muestro así rapidito de que en las necesidades pues planteamos hacer un híbrido ¿verdad? entre bueno entre las tres necesidades que habían estas eran como que las tres posibles soluciones y al final pues vamos a concluir en cuál vamos a digamos así cuál vamos a optar ya sea una híbrida o una pues digamos on-premise ¿verdad? y igualmente con herramientas que ya existen para realizar esto ok la premisa de cualquiera que vayan a ver van a tener que hacer un benchmarking de tres soluciones para que no se queden con una y esas tres las tienen que evaluar tanto on-premise como en la nube ya sea en plataforma como servicio o software como servicio ¿por qué razón? porque ustedes así pueden proponer con toda propiedad de que no sólo la primera que encontré esa es la que quiero proponer no hice una investigación vi que hay tres soluciones esta es la que más le conviene a la propuesta por costo por tiempo de implementación y por alcance ¿ya? ok está bien ok eso sería todo por parte del grupo números dos sí, así es ok listo bueno muchas gracias entonces antes de terminar voy ya ¿qué van? ya nada ok les voy a presentar ya ven mi pantalla ok aquí ya les coloqué los comentarios y mínimo tres soluciones si van a usar algo y si van a desarrollar igual tienen que buscar que no exista algo de lo que ustedes quieren inventar porque acá lo que va a valer es ¿cómo ustedes como especialistas en temas de informática van a proponerle una solución a una empresa? si ustedes dicen no es mejor desarrollarla porque por la personalización que se necesita no hay ninguna herramienta comprueben de que de verdad no existe una herramienta para eso ok en el proyecto la siguiente semana como no tendemos sesión van a trabajar ya en esto aquí ya tenemos el documento formal la carácter objetivos el grupo de trabajo ya con roles respectivos entonces por ejemplo alguien es el líder pero los demás ¿qué van a hacer? uno se dedica al tema del telco otro se va a dedicar al tema de la seguridad otro se va a dedicar al tema del diseño de la arquitectura o sea ustedes pónganse de un rol como tal una planificación es si ustedes no saben el alcance no pueden planificar y la planificación puede ser lo más básico un cronograma de seleccionar primero identificar las funcionalidades pueden usar esto para hacer una planificación y ponerles digamos fechas digamos quién lo debería hacer pero si tienen que saber el alcance yo les recomiendo no se enfoquen en hacer algo muy grande traten de hacer algo pequeño pero que esté dentro de lo que van a poder trabajar si no se van a poner mucho trabajo van a diagramar el proceso que ustedes definan si dijeron el de recursos humanos para el último que mencionaron van a tener que van a tener que diagramar todo el proceso si son varios procesos van a ser varios procesos eso si lo van a tener que hacer en el BPMN de que ahora tienen ahí colocamos el tipo de empresa donde se propone la internet en este caso por ejemplo el de la venta de repuestos ya sabemos que es una venta de repuestos entonces hablamos que es del sector automotriz que es una distribuidora si es una pequeña mediana empresa o sea cuál es el perfilamiento no le vamos a colocar nombre y apellido pero si la vamos a perfilar si es una pequeña empresa si es una microempresa si es del sector bancario por ejemplo si es del sector de industria o sea de eso depende mucho colocar misión visión objetivos objetivos estratégicos esto quiero ver que colocan pero al final en la siguiente sesión yo les tengo que dar cómo se crea un objetivo estratégico y cómo es que se ejecuta igual pueden colocar ahí uno o dos que ustedes consideren que es un objetivo estratégico y luego vamos a a corregir lo que si es que que no no está de acuerdo pero en el tema de la empresa sí macro gerencia general tecnología ventas o administrativa compras no sé como ustedes lo vean distribuido esto depende mucho del tipo de empresa y aquí ya tienen que estar las funciones las funciones más aterrizadas eso es lo que deberíamos de trabajar para la otra semana o sea esto van a ser ustedes se reúnen la otra semana para trabajar esta parte cuando se reúnen colocan la minuta de lo que hicieron y la entrega oficial sería el 4 de marzo así es como vamos a ir trabajando ok ¿hay alguna duda chicos con esto? esto ya está aquí en la ok en la clase 2 van a encontrar la presentación que se llama herramientas empresariales y aquí van a ver lo que estuvimos haciendo en clase todo lo tenemos aquí aquí está para que lo pongan y la otra semana o sea ¿qué es lo que les va a quedar de actividad? una es avanzar en su trabajo final que sería esto y lo otro es optimizar el proceso ¿sí? importante vamos a ver los escenarios del mapa de calor y vamos a ver cuánto les va a salir va a tener que haber una variación entre algunos que quieran hacerlo o sea no van a haber escenarios similares perdón el proceso no va a ser similar con los demás o sea si ya tienen su proceso sí les pediría yo que una vez que lo terminen que lo puedan compartir y nadie más puede hacer el mismo proceso o sea si ya lo optimizaron para poder justificar que lo optimizaron tienen que pasar por el escenario si ven que les ahorra costos y tiempo eso es ¿sí? y ya que lo tengan pónganlo en el si quieren en el Excel ahí pongamos un listadito aquí en esto y les vamos a poner por ejemplo lo que tiene grupo 1 su proceso y no es que les vayan a copiar sino que o sea aquí se lo ponen ustedes el dibujito pero nadie más puede hacer el mismo proceso la misma optimización ok bueno entonces con eso estamos chicos que tengan una feliz noche y nos vemos la siguiente clase gracias